¿Alexa? ¿Qué significa Luis? Luis es un nombre masculino de origen germánico que significa guerrero famoso. Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy te voy a enseñar cómo hacer que Alexa diga el significado de tu nombre. Muy sencillo, solo diciendo, Alexa, ¿qué significa Felipe? Felipe es un nombre masculino de origen griego que significa amante de los caballos. Con simplemente decir esto, Alexa va a decirnos el significado de nuestro nombre. Es cuanto, hasta la próxima. Muchísimas gracias.